La furia de mil volcanes, 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 tan cósmico de tener esta leyenda. La diversidad que nació con la música por bellito, entrega por visión, sucesores del norte, en la fuerza, trabajo, pasión. Sucesores del norte, el orgullo de Washington, los sucesores del norte, los sucesores del norte, los sucesores del norte. Y ahora, corazón que te vas para nunca volver. Y se termina, aquí se termina este amor limonero. No me querían correr como un loco de pena y dolor. La única estrella que tiene mi cielo se está borrando. ¿Cuándo se mata el gusano? El gusano se mata, sí 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 se mata, sí, se mata, sí, 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 así, así. No quiero ser tu amor. Quiero ser más que amigo Quiero quererte jamón Porque mi amor no se difesa por lo que es Todos los que me conocen me apodan El gramo de oro porque ves Me le encontrío como si fuera un tesoro Por un rebrano suspiro A esa mujer Yo le he de seguir amando La leyenda de un pueblo hecho canción Cada uno se ha entregado un cuerpo y alma Por ganar tu corazón Aquí España ¿Cómo está mi raza? Muy buenas noches, buenas tardes Arriba México El grito de los que son de México Especialmente San Nicolás Hidalgo, Oaxaca Guadalupe Ramírez Buenas noches Buenas noches Estabas y caballeros Desde Guajuapa, Medión, Oaxaca, México Venimos a saludar a nuestra Reina de la noche Hoy es sus quince primaveras Ángeli Ángeli Cuál buena Gracias a sus papás, Carrito, Señora Yohala Toda la raza de TACACHE de vida De San Nicolás Hidalgo Un abrazo A escala de jueves Y arriba, Oaxaca, Comarito Los sucesores del norte Amigos de San Miguel, Chicago Que nos acompañan Bienvenidos todos Vamos a cantar en las vallanitas Desde Guajuapa, Medión Vinimos a cantar en las vallanitas Ángeli En sus quince primaveras Felicidades Somos los sucesores del norte El aplauso por aquí, señora Me da mucho fuerte Venga Júmero Es el aplauso ¿Qué linda está la mañana? En que vengo a saludarte Venimos todos por gusto Mientras serán venidales El día en que naciste Nacieron todas las mujeres Y en la vida de San Miguel Cantaron los sucesores Y la piel me amaneciendo Y a la luz del día me amaneciendo Levantándome de mañana Mientras serán venidales Quisiera ser un solecito Pa' entrar por su espada Pa' entrar por su espada Van a venirte a cantar Con la música del cielo Los candines y flores Este día voy a adornar Hoy por ser los quince años Te venimos a cantar Una liana por la linda Quinceañero ¡Felicidades! Bueno Ahorita pueden pasar a entregarles Sus regalitos Sus abrazos Felicitaciones Al señor Carlos Balbuena A la señora Johanna Y también a la linda Y también a la linda Ángel Felicidades Felicidades A todos los paisanos ¡Arriba mi raza de Oaxaca Marientes! ¡Uh! ¡Venga! Esa raza que venga Del estado de Puebla Esa familia Balbuena Queremos 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 Tocarles un tema Especialmente Para la linda quinceañera Hoy en este gran Especial Felicidades pues Compadre Carlitos Gracias por la invitación Gracias a los sucesores Del norte De Cebojopan De León Oaxaca Venimos a saludarlos Y en especial A la familia Balbuena Hoy en esta gran fiesta Bueno pues Para que pase A saludar a nuestra quinceañera Mientras tanto Vamos a cantarle música A Rubén De los temas Que he grabado Y toda la raza Que pida sus temas Vamos a cantarle ese tema Vamos a cantarle ese tema Por supuesto Especialmente Para la linda quinceañera Para sus papás Para sus papás Ese tema Por supuesto Para sus papás Ese tema Viejitas pero bonitas Queremos que todos Acompañen a la linda quinceañera Los papás a bailar Porque salas de fiesta Y eso dice La pidieron Ahí le va a su tema Para que baile ¡Dice! ¡Vamos a bailar! Tú naciste para mí Y yo nací para ti Como esta voz de cadena Para unirnos entre sí ¡Aj Suracate! ¡E semblitas mientras석 可以, que la realidad era tan nervosa Nos mandó Dios por amor Unidos contra él Y no voltamos Con qué placer se comparte Y apretas a que desplazamos Y es el pobre corazón Hulido su voz a la vida Corazón, con corazón Hulido su voz a la vida Y apretas a que desplazamos Y apretas a que desplazamos ¿Por qué placer te comparte? Corazón, con corazón Eres el pobre corazón Unido su voz a la vida Corazón, con corazón Unido su voz a la vida Unido su voz a la vida Corazón, con corazón Y apretas a que desplazamos El labor, el labor Y apretas a que desplazamos